Música Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por el internet Sabiendo que Dios está haciendo cosas grandes y poderosas No solamente aquí sino que también las va a hacer allá donde quiera que tú estés Y que lo que tú vas a escuchar hoy Va no solamente a impactar tu vida Sino que va a cambiar tu vida de una manera radical Que tú nunca más vas a volver a ver las cosas de la misma manera Amén y Amén Vamos al libro de Números capítulo 13 versículo 21 Ahora la tarea para ustedes Es que por favor lean todo el capítulo 13 Nosotros por cuestión de tiempo vamos a leer apenas algunos versículos Pero les voy a pedir el favor que ustedes lo puedan leer en sus casas esta tarde Números 13 versículo 21 dice Y ellos subieron y reconocieron la tierra Y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cadés Y dijeron la información ellos a toda la congregación Y le mostraron el fruto de la tierra Versículo 27 Y les contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La cual ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte Y las ciudades muy grandes y fortificadas Y también vimos allí a los hijos de Anak Los hijos de Anak son los gigantes Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés Y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos Versículo 32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido Diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ella Son hombres de gran estatura Versículo 33 También vimos allí gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer Como langostas Y ellos parecían Y ellos así les parecimos a ellos Amén y amén Amén ¿Saben? ¿Saben que una de las cosas que la gente más teme? Es a lo que la gente ve Y ahora lo que nosotros queremos aprender en este día Es cómo poder lograr El éxito que Dios tiene para con nosotros ¿Cómo hace la gente que triunfa? La gente que conquista ¿Cómo lo logran y cómo lo hacen? ¿Qué es lo que ellos ven que nosotros no vemos? ¿Qué es lo que ellos hacen que nosotros no hacemos? En esta historia que acabamos de leer Es una de mis Es una de las historias favoritas mías Porque nos enseña muchísimo De cómo ver las cosas de la forma que Dios las ve Hay personas que dicen Yo soy una persona pragmática Hay otros que dicen Yo soy una persona que yo Digo lo que yo veo Hay otros que dicen Yo no tengo pelos en la lengua Para decir lo que tengo que decir Yo digo lo que yo veo Tal y cual como es Ahora, ¿es eso verdad? ¿Es verdad lo que la gente dice Que ellos dicen lo que ven? Ahora, vamos a ver esta historia Porque esta historia Nos enseña a ver las cosas Desde otro punto de vista Desde el punto de vista de Dios Dios ve las cosas muy diferente A como nosotros las vemos Ahora, Dios los envía Y los manda a que ellos vayan Y conozcan la tierra Ellos iban a conquistar una tierra Una tierra que Dios les había prometido Que Dios había dicho Esa va a ser su tierra y su herencia Ellos solamente tenían que ir y mirarla Y empezar a planear Lo que allá iban a hacer Aquí voy a poner mi casa Aquí voy a poner la escuela Aquí voy a poner el negocio Aquí vamos a poner el ministerio En otras palabras Para que ellos vieran Lo que Dios les iba a dar Entonces cuando ellos van Y son doce Representando uno de cada tribu Ellos van a la tierra prometida Y entran hasta ese lugar Y ellos ven que si es una tierra fértil Que es una tierra de bendición Tal y cual como Dios había dicho Inclusive ellos querían traer pruebas a casa Entonces cortaron un racimo de uvas Entonces yo no sé si usted ha visto uvas grandes Yo he visto uvas de este grande Pero yo nunca he visto uvas de este tamaño Del tamaño de una pelota de fútbol O de basquetbol Ahora como sabemos que eran tan grandes Porque le tomó a dos personas Coger un racimo de uvas Y traerlas La pusieron en un palo Y uno iba adelante Y el otro atrás O sea la bendición era grande Porque Dios todo lo que hace es grande Dios no hace nada pequeño Dios quiere que todo el mundo vea el poder y su grandeza Entonces lo que Él les promete es tal y cual como Él dijo que iba a ser Y ellos ven de que allá hay una tierra que fluye leche y miel Entonces ellos traen el fruto de la tierra Pero resulta que ellos también vieron gigantes Vieron uvas gigantes Pero también vieron gigantes Entonces dieron un mal reporte al pueblo Les dijeron si es verdad Es una tierra que fluye leche y miel El fruto es grande y hermoso Pero también hay gigantes Están los hijos de Anak Ahora ¿Quiénes son los hijos de Anak? ¿Usted se acuerda del filisteo? Aquel filisteo que peleó contra David, Goliat Ahora yo no sé si usted alguna vez ha visto a alguien de 7 pies de altura Hace un tiempo atrás estuve al lado de alguien que medía 6, 8 No, 6, 8 6, 8 Y se veía grandísimo Enorme ese tipo Y como era delgado, flaco, se veía aún más alto Ahora estos gigantes Estos gigantes Eran aproximadamente Entre 9 pies 6 pulgadas A 11 pies 6 pulgadas O sea que si usted toma un averaje Sería 10 pies 6 pulgadas Son unos monstruos de hombres Enormes, grandísimos Y eran hombres de guerra Eran profesionales Eran los hijos de Anak Eran tan grandes Que tenían en cada mano 6 dedos Y en cada pie no tenían 6 dedos No 5 Eran hombres grandísimos De la descendencia de los gigantes Ahora yo quiero que usted se haga una pregunta Fueron dos hombres los que trajeron el racimo de uvas ¿Quién cree usted que fueron esos dos hombres? Caleb Y Josué Los dos que sí creyeron Porque los otros 10 no creyeron Ahora yo quiero que usted vea algo Quiero que ponga muy Preste muy buena atención Porque aquí es donde empieza la diferencia Las 12 personas Vieron exactamente lo mismo Vieron la misma tierra Vieron el mismo fruto Vieron los mismos gigantes Vieron las mismas bendiciones Pero llegaron a dos conclusiones Completamente diferentes ¿Cómo es posible Que dos 12 personas Se puedan dividir en dos grupos Ver exactamente lo mismo Y llegar a dos conclusiones Y llegar a dos conclusiones diferentes Entonces los dos ven algo muy diferente Unos vieron gigantes Otros vieron uvas gigantes Otros vieron problemas Otros vieron oportunidades Otros vieron dificultades y obstáculos Otros vieron milagros y sanidades Unos vieron murallas fortificadas Las paredes fortificadas ¿No es cierto? Y su fe Se deshizo Quiero que vea esto Ellos vieron Paredes fortificadas Y su fe Se empezó a deshacer Otros Fortalecieron su fe Y las paredes Se desvanecieron Hay una gran diferencia De como usted ve las cosas Usted puede ver algo Usted puede ver un problema Usted puede ver una situación Y fortificar su fe Y decir Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Y el problema Se va a deshacer O usted puede ver un problema Y decir No lo puedo Y su fe Empieza a desvanecer Es cuestión de perspectiva Es como usted Este viendo las cosas Las está viendo con fe O las está viendo Sin fe Hay una fe Que dice que si se puede Y hay otra fe Que dice que No se puede Entonces ¿En qué grupo está usted? ¿Es usted el grupo En que siempre es negativo? Pero es que no se puede Pero es que es muy difícil Pero es que No tengo el dinero No tengo la economía No tengo el conocimiento No tengo los recursos Y nunca Pueden hacer nada Hay otros que no tienen nada Y pueden hacerlo todo Porque esos Si le creen a Dios Esos son como los mexicanos Si se puede Y usted lo saca Y ellos se meten Es una broma Estoy bromeando Estoy bromeando Ay que yo amo A mis hermanos mexicanos A mí se le den Ese fuerte aplauso Pero me gusta La actitud de los mexicanos Si se puede Y le dan Y le dan Hasta que lo logran Y otros dicen No se puede Y no intentan nada Y sale y se van Entonces hay dos grupos De personas Entonces es como Usted vea las cosas Ahora quiero que vea esto Y ahora si empezamos Las personas que dicen Yo veo las cosas Y las digo Tal y cual como son Es una mentira Usted lo que está Realmente diciendo Yo veo las cosas Y las digo Como yo soy La gente dice Yo veo las cosas Y yo las digo Tal y cual como son Mentiras Usted ve las cosas Y usted las dice Tal y cual Como usted es No como son las cosas Porque unos veían gigantes Unos veían dificultades Otros veían oportunidades Unos veían obstáculos Otros veían bendiciones Unos decían No, ese es muy grande Muy difícil para pelear Otros decían No, no Ese es muy fácil De no pegarle Es tan grandote Que no hay forma Que yo falle O sea, es como usted lo vea Unos veían gigantes Y decían No, no Con ese no se puede Otros decían No, no Con ese Si se puede Cuando vinieron Donde Moisés Uno le dijeron Es imposible Caleb y Josué Dijeron Denos a esos gigantes Para mañana El desayuno Tenían un espíritu Diferente Saben Usted tiene que saber Con quien usted anda Yo les he dicho eso Una y otra vez Proverbios capítulo 42 Versículo 3 Dime con quien andas Y te diré quien eres Es una broma No existe No está en la Biblia Tranquilos No, es una broma No lo busque Pero es una realidad Con quien usted se junta Lo afecta Si usted anda con gente Que le cree a Dios Con gente de fe Usted va a ser una persona de fe Pero si usted se junta Con gente negativa Con llorones Que todo lo que dicen Es no se puede Y que por todo lloran Y que por todo se ofenden Son como un suspiro Ustedes conocen los suspiros Los colombianos Suspiros Se derriten con nada Son como mantequilla Se derriten con nada No se pueden mirar Porque se ofenden Hay otros que no importa Lo que les hagan No importa lo que les digan Esos siguen para adelante Y esos nunca se dan por vencidos Esos son los que triunfan Son aquellos que ven Lo que los demás no ven Los demás ven un problema Otros ven una oportunidad Dicen esto es una oportunidad Aquí yo puedo hacer mi negocio Aquí yo puedo levantar mi factoría Ven oportunidades Y no problemas Otros Todos los que ven Son negativos Todo es negativo Y nada es bueno Esas personas Nunca logran nada Pero aquellos que le creen a Dios Aquellos que ven lo que Dios ve Esos son los que conquistan Y esos son los que llegan A obtener el destino Que Dios tiene para ellos ¿En qué grupo estás tú? ¿Tú eres de la generación de Josué? ¿De que ven lo que Dios ve? ¿O tú eres de la generación Que no veo? No veo Yo les he dicho Hay tres clases de personas Tres clases de personas Aquellos que no saben lo que pasa ¿Viste lo que pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No viste? No, no vi nada Hay otros que simplemente Ven lo que pasa Ven que los demás Están haciendo algo Ven que Dios Está bendiciendo a otros Pero eso simplemente ven Y hay otros Que hacen que las cosas sucedan Esos son los que hacen Que las cosas pasen Y sucedan Esos son los que conquistan Esos son los que logran El destino Y las bendiciones Que Dios tiene para ellos ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿En la generación de Josué? ¿O en la generación de No veo? ¿No veo? ¿O en la generación de todo lo puedo? ¿En Cristo que me fortalece? Él es un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Entonces Necesitamos ver las cosas Como Dios las ve Entonces No es verdad Cuando la gente dice Que yo veo las cosas Y las digo como son Mentiras Yo veo las cosas Y las digo Como yo soy Así es como realmente Uno las ve Simplemente tratamos De aparentarlas Tratamos de ponerle un vestido Tratamos de ser muy espirituales Pero esa no es la verdad Entonces Les decía hace unos minutos Hay hombres y mujeres Que ven paredes fortificadas Y su fe Se empieza a desvanecer Hay otros Que ven paredes fortificadas Fortifican su fe Dicen Todo lo puedo Un Cristo que me fortalece Y las paredes Y los problemas Empiezan a desaparecer Es una manera Es la forma La perspectiva De como usted ve las cosas Ahora quiero que vea algo Que es bien importante El problema aquí Era el temor El temor Y la fe Van paralelas El temor Y la fe Van paralelas Van paralelas La una De la otra Entonces Como usted vea las cosas Usted las está diciendo Como usted es ¿Me está entendiendo Lo que le estoy diciendo? Entonces Su fe es determinada En lo que usted Más le teme Su fe Es determinada En lo que usted Más le teme Si usted le teme A los gigantes Su fe es determinada Por los gigantes Pero si usted Le teme a Dios Su fe es determinada Por Dios Su temor Va a determinar Su fe Yo sé que tal vez Usted nunca lo ha visto De esta manera Pues que bueno Que hoy si lo ve Porque la fe Y el temor Van paralelas Y su fe Es determinada Por lo que usted Más teme Lo que usted Más teme Esa es su fe ¿Me está entendiendo? Si, si Si está entendiendo Lo que le estoy diciendo Es profundo Y yo quiero que usted Lo entienda Los diez Tuvieron temor De los gigantes Ellos vieron Los gigantes Y dijeron No se puede Es difícil Ellos son muy grandes Son unos gigantes Son unos gigantes Enormes No vamos a poder Nunca con ellos Su fe fue determinada Por el temor De los gigantes Josué y Caleb Su fe fue determinada Por el temor Que ellos tenían A Dios Su fe fue determinada Por el temor Que ellos le tenían A Dios Su fe Va a determinar Su temor Va a determinar Su fe ¿Me está entendiendo? Ahora sí Lo que usted tema Lo que usted le tenga Más temor Eso va a determinar Su fe Si usted le tiene Miedo y temor A los problemas Si usted le tiene Temor a la gente Si usted le tiene Temor al que dirán Esa es una De las mejores ¿Y qué va a decir La gente? ¿Y qué van a pensar De mí? Pues que digan Lo que digan Que piensen Lo que piensen Haga o no haga Van a rajar de usted Van a rajar de usted Entonces haga Lo que tenga que hacer Y no le importe Lo que digan los demás De todas maneras Van a hablar de usted Pero no se preocupe Por eso La gente está Preocupada Por el que dirán ¿Y qué van a decir De mí? ¿Y qué van a pensar De mí? No No se preocupe Por eso Simplemente sea Quien usted Tiene que ser Haga lo que usted Tiene que hacer Y preocúpese Por lo que Dios Piense de usted No por el hermano La hermana El de al frente O el de atrás Solamente preocúpese Por Dios Su temor Va a determinar Su fe Lo que usted Más le tema Lo que usted Más miedo Usted le tenga Eso va a determinar Su fe ¿Usted le tiene Miedo a las deudas? No conteste El teléfono Yo sé Que eso no sucede Aquí Eso me hace Acordar De una vez Estaba yo En Colombia Pequeño Tenía como Diez Ocho años Más o menos Veinte años Atrás Más o menos Y resulta Que Yo estaba jugando Con uno de mis Amiguitos Allá afuera Y llegó Uno de los Cobradores ¿Ustedes acuerdan Nuestros países Que la gente Presta plata Después no pagan Y se esconden Entonces llega El cobrador Y entonces La señora Le dice al niño Dígale al señor Que no estoy Y el niño sale Y le dice Mi mamá mandó A decir que no está La gente le tiene Miedo a las cosas No conteste El teléfono Diga que no estoy Que no me vayan A ver Tienen temor A la gente Tienen temor Al que dirán Tienen temor Al mundo Y el temor Los paraliza Se sienten Paralizados Por el que dirán Se sienten Paralizados Por las personas Y nunca Logran su potencial Porque siempre Tienen temor De la gente El temor Te paraliza Pero la fe Te activa La fe Va a activarte En ti Va a hacer Que tú hagas Lo que antes Tú no podías hacer Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Es imposible Entonces lo que Usted más temor Le tenga Esa va a ser Su fe Entonces ¿Qué es lo que Usted más le teme? ¿Qué es lo que Usted más le teme En la vida? Quedarse solo ¿Qué es lo que Usted le tiene Temor en la vida? ¿La gente Le tiene miedo A morirse? La gente Le tiene miedo Al trabajo Quedarse sin trabajo Dice Job 325 Dice Porque el temor Que me espantaba Me ha venido Y me ha Acontecido Lo que yo Más temía Quiero Decirse Una vez más Porque el temor Que me espantaba Me ha venido Y me ha Acontecido Lo que yo Temía Lo que Usted más Temor Le tenga Eso es lo que Le va a pasar Téngalo Garantizado Piénselo Analícelo Y ojalá Esta Enseñanza Le pueda Ayudar A quitar Los temores Porque la gente Siempre dice Uy Yo sabía Que eso Me iba a pasar Y usted ¿Por qué Sabía Que eso Le iba a pasar Porque usted Le tenía miedo A que eso Le pasara Entonces Como usted Le tenía miedo A que eso Le pasara Eso le pasó Entonces Su temor Va a determinar Su fe Así como usted Puede creer Para que las cosas Sucedan Usted puede creer Para que nada Suceda Entonces Nada va a suceder Péle ese fuerte Aplauso A Dios Entonces Job Nos está enseñando Este era un hombre Que tenía Era uno En ese tiempo Era el Bill Gates De nuestro tiempo Era el hombre Más rico Del mundo No sé si ahorita Es Bill Gates O el mexicano Uno de los dos Pero un hombre Que hoy en día Tiene 70 billones De dólares Lo tenía todo Tenía Hijos Hijas Tenía ganado Tenía todo Y lo que Él más temía Eso le pasó Lo perdió todo Entonces Tenga Cuidado Con el temor Porque el temor Que usted tenga Eso es lo que Va a activar La fe De lo que a usted Le va a suceder Dice la Biblia Escúchelo bien Dice que La Biblia dice Yo no les he dado A ustedes Un espíritu De temor Entonces El temor Es un espíritu Eso es lo que La Biblia dice Entonces Cuando usted Tiene temor Usted sabe Que no es de Dios Porque tiene miedo No es de Dios La Biblia dice Yo no les he dado Espíritu de cobardía O temor Sino de poder De amor Y de dominio propio Entonces Eso es lo que Dios nos ha dado Entonces Cuando usted Tiene temor Cuando usted Está temblando Cuando usted Cree que nada Le va a pasar Eso le va a pasar Lo que usted Más temía Lo que usted Más Lo aterrorizaba Eso es lo que Le va a pasar Pero si usted Es un hombre O una mujer Del reino De Dios Usted no va A tener temor Sino que Usted va a decirse Yo sé Que lo mejor Está por venir Yo sé Que soy Cabeza Y no cola Yo sé Que estoy Arriba Y no abajo Yo sé Que soy Más Que conquistador Yo sé Que Dios Me va A bendecir Entonces Usted No tiene Temor Usted Declara La palabra Entonces Ya Su fe No está Basada En el temor Sino Que su fe Está basada En las promesas De Dios Ojalá Usted Me esté Entendiendo En este día Porque Esta enseñanza Le va A cambiar Su vida Y si usted La aplica Usted Nunca más Va a volver A ser igual Usted Va a ser Diferente Cuando los demás Dicen No se puede Usted va a decir Si se puede Y como que se puede Porque en Cristo Jesús Somos más Que conquistadores Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque el juro Que me iba A bendecir Porque el es Mi padre Y yo soy Su hijo Porque yo soy El heredero Porque yo soy La niña De sus ojos Entonces Usted sabe Quien es Y cuando usted Sabe quien es Usted va a saber Que hacer Dele ese fuerte Aplauso Al Rey de Reyes A que le tienes Temor A que le tienes Temor A que le tienes Temor O le tienes Temor a Dios Proverbios 1.7 Dice El principio De la sabiduría Es el temor A Jehová Los insensatos Desprezan La sabiduría Y la enseñanza Entonces El principio De la sabiduría Es el temor A Jehová Pero no es El temor Que usted piensa Que es el temor Que si usted Escucha el nombre De Dios Entonces usted Empieza a temblar Ay no no Dios mío Dios mío No 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 es ese temor Es el temor De reverencia Es el temor A Dios De quien es Él es De obedecerlo De creerle De creer lo que Él dijo Que Él iba a hacer Esa es la clase De temor Que Dios Está hablando No del temor Que usted Le tiene a la gente Al que dirán A las deudas Al quedarse solo A no alcanzar Sus sueños O sus planes O todo lo que Dios ha dicho Que Él va a hacer Con usted No es esa clase De temor Es el temor De reverencia Hacia Dios Ese es el principio De la sabiduría Cuando usted Es un hombre O una mujer Sabia Usted le teme A Dios Pero no a los hombres Usted le teme Pero no a las circunstancias Usted le obedece A Dios Pero usted Sigue a Dios Hay una gran diferencia El temor No es de Dios Y lo que Usted Más le tema Eso es lo que A usted Le va a suceder Amén 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 Usted puede ser Una generación De Josué Usted puede ser Una generación De Josué Usted puede ser Una generación Del Yo no veo Usted elige Cual va a ser Ahora Como sé yo O como puedo hacer Para ser Parte de la generación De Josué Lo primero que debo De aprender Es a memorizarme la palabra Memorizar la palabra Ahora Escúchelo bien Porque esto es importante No estoy hablando De memorizar la palabra En el sentido De memorizarse Versículo Tras versículo Tras versículo Tras versículo Ay pastor Es que es malo Memorizar la palabra No, claro que no Pero Dice que los fariseos Conocían la palabra Los fariseos Le pueden decir a usted Los cinco primeros libros De la Biblia Letra por letra Todo lo que dice ahí Toma puntos Todo Se lo saben Completamente todo Sin embargo No tienen fe Tenían a Jesús Delante de ellos Y no podían saber O no podían ver Que él era Jesús Entonces Hay gente Que se memoriza La palabra Y eso Le tiran a usted Versos Parecen una locomotora Y le dicen Verso Tras verso Tras verso Usted no sabe Uy Tíralas Yo conozco Yo conozco gente así Donde Le dan versículo Tras versículo Y uno se queda Wow Tremendo Impresionante Como saben la palabra Pero no tienen fe No tienen fe Entonces no estoy hablando De eso Estoy hablando Que usted Lee la palabra Conoce los versículos La historia La identifica Y la aplica En su vida Hay una gran diferencia De usted simplemente Ser como Como una lora Una lora Repite y repite Pero no sabe Lo que repite Usted ha visto Una lora hablando Y repite y repite Algo pero no sabe No estoy hablando Cuando usted lee La palabra Wow Yo recuerdo La promesa Que Dios le hizo A Abraham Y usted se recuerda De la historia Y usted Conoce la historia Y usted Aplica la historia Y usted cree En la historia Entonces Esa palabra Es parte de su vida La fe viene Por el oír Y el oír La palabra de Dios Entonces Lo que usted Escucha De parte de Dios Ahí es donde Le va a dar la fe No de repetición Tras repetición Tras repetición Sino de una Asimilación De la palabra Donde la palabra Se hace parte De su vida Donde la palabra Se hace parte De quien usted es Entonces Eso es lo que Dios quiere Que usted Y yo Hagamos Memorizar La palabra Ese es el punto Número uno Punto número dos Vea Sus metas En otras palabras Véalas En su mente Véalas En su corazón Aunque no las tenga Ya usted Ya las empieza A ver Por fe Usted las empieza A analizar Las empieza A ver Génesis capítulo 15 versículo 5 Esto fue lo que Dios hizo Con Abraham Y lo llevó Fuera Y le dijo Mira ahora Los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será tu descendencia Ahora Quiero que usted Vea lo que Dios está haciendo Abraham Está dentro De su carpa Dios no le dijo Imagínate Las estrellas Le dijo Sal Para que usted Pueda ver Usted primero Tiene que salir De donde usted está Muchas personas Están encajadas En su forma De pensar En el pasado En lo que otros Les han dicho En lo que ellos Se imaginan Y en su mente Están encajados Y tienen que salir Para poder ver Entonces Dios No le dijo Imagínate Las estrellas Vente muestro Este video YouTube ¿Tienes wifi? Míralo Míralo No Le dijo Sal Lo sacó De la casa Donde él estaba Lo sacó De la comodidad Me imagino Que él tiene Una sala grandota Un couch Grande Esos reclinatorios Un televisor De 87 pulgadas De esos HD ¿No? Con 877 canales El sports package Para ver los partidos De fútbol Muy importante Y de allá Lo sacó Lo sacó De la comodidad Para que él Pudiera ver Lo que Dios Le estaba mostrando Entonces ¿Qué le muestra? Le muestra Las estrellas Y le dice Así como Esas estrellas Si las puedes contar O cual no puedes Así será Tu descendencia En otra ocasión Lo saca Y le muestra La arena Y le dice Así como Esta arena Así será Tu descendencia Cosa que Cuando Abraham Saliera de día Podía ver La arena Y visualizar Como su descendencia Un día iba a ser Wow Tremendo Mi descendencia Va a ser así Imagínese Abraham vivía En un desierto Por donde quiera Que él iba Había arena Entonces Él tenía Visualmente Como iba a ser De noche Tenía las estrellas No es como Hoy en día Que usted sale Y lo único que ve Es polución No ve nada Yo no sé Si usted ha estado En un lugar En un campo Donde no hay polución No hay nada De esas cosas El firmamento Es hermoso Es lindo Usted ve Las estrellas Los planetas Wow La luna Tremendo Es hermoso Ok En ese tiempo Era aún mejor Todavía Entonces Abraham salía Y veía Las estrellas Y decía Así va a ser Mi generación Aunque yo no la tenga Aunque yo no pueda Todavía tener hijos Pero yo sé Que un día La promesa De Dios Se va a cumplir Y así será La promesa De Dios En mi vida De día Y de noche Él podía visualizar Lo que Dios Iba a hacer Visualice Lo que Dios Va a hacer En su vida Si es un negocio Coja una foto Del negocio Y ande con ella Y muéstresela A la gente Así va a ser El negocio Que yo voy a tener Vea Mírelo Mírelo De una vez Así va a ser La casa Que el Señor Me va a dar Un día Mírela Aquí va a ser O sea Visualícela Véala Dios le dio A usted Una visión De un ministerio Visualícese Ese ministerio Yo le he dicho A ustedes Yo tengo fotos En mi oficina De como va a ser La iglesia Y va a ser Un estadio Cosa que Cada día Que yo entro Cada mañana Que yo estoy ahí Así va a ser La iglesia Un día Así va a ser La iglesia Un día Así va a ser Y yo la visualizo Visualice El negocio Visualícese Usted En la oficina Poniendo Más negocios Expandiéndose Al norte Y al sur Imagínese Usted Casado O casada Imagínese Con hijos Imagínese En el carro Y la casa Las vacaciones En otras palabras Visualice Lo que Dios Dijo Que él iba a hacer Esas son las personas Que ven Lo que los demás No ven Los demás dicen No es que no se puede Pero es que no hay Plata No hay recursos Es imposible Y usted le dice Para Dios No hay nada Imposible Porque mi Dios Es un Dios De lo sobrenatural Entonces Hable con fe Muéstrele a la gente Lo que Dios Va a hacer Esa es la gente Que puede ver Lo que los demás No ven Esos son los que Van a hacer Lo que los demás No pueden hacer Esos son los que Nunca se conforman Pero esos son los que Siempre hacen Él es ese fuerte Aplauso al Rey de Reyes La palabra dice Que la gente Sin visión Se pierde En otras palabras Andan como locos Porque no tienen visión Proverbios 21.5 dice Los pensamientos Del diligente Ciertamente Tienden a la abundancia Más Todo el que se apresura A localmente De cierto Va a la pobreza Entonces Aquel que es diligente Aquel que visualiza Aquel que piensa Aquel que ve Lo que los demás No ven Ese siempre Llegará A la riqueza Pero esos que son locos Y andan de locura Tras locura Y andan como un canguro De aquí para allá Esos siempre terminan En la pobreza Esos nunca ven nada Se mantienen De problema en problema Y de peor en peor Pero aquellos que visualizan Aquellos que ven Aquellos que le creen a Dios Esos verán la gloria de Dios Esos verán la gloria de Dios Esos verán la gloria de Dios ¿Qué generación eres tú? ¿La generación de Josué? ¿O la generación de Joshua? ¿O la generación de yo no veo? Eso es una decisión Que tú y yo tenemos que tomar Entonces visualice Tercer punto Especialícese Especialícese Hay personas que son como Una ametralladora Hay personas que son como Machine Gun Do it Do it I'm sorry Do it Do it Just go No En otras palabras Le tiran a todo Le tiran aquí Le tiran allá Y Ni empecemos Con los muchachos Le tiran a una Le tiran a otra Y a esta Y a esta Y a esta Y a esta Por si las moscas O sea Andan tirando el anzuelo Por todo lado A ver Que pueden pescar Otros que andan Tirando a ver Donde pegan una Eso no es lo que Dios nos dice Especialícese En algo Sea el mejor En lo que usted debe ser el mejor Hay personas que saben De todo un poquito Y al final no saben nada Pero hay otros Que se especializan En una sola cosa Y son los mejores en eso Entonces Dios quiere que nosotros Seamos especialistas En lo que nosotros Debemos de hacer ¿No es cierto? O sea Salmos 27 4 Dice Mira lo que dice David Una cosa One thing Una cosa ¿Cuántas cosas? Una No dice muchas Una cosa Una cosa He demandado de Jehová Esta Buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para Inquerir En su templo O sea Haga Lo que usted es bueno En hacer ¿En qué es bueno usted? Si usted es bueno En servir Entonces sirva Sea un servidor Usted es bueno En la música Pues entonces cante Toque el instrumento Si usted es bueno En las cámaras Usted es bueno En el sonido Pues entonces Sirva en el sonido Usted es bueno En dar Pues entonces De O sea En lo que usted es bueno Eso usted haga O sea Cuando usted se especializa En algo Y cuando usted Hace algo Bien hecho Ese algo Lo va a llevar A usted A otra puerta Y esa puerta Va a abrir otra puerta Y esa puerta Va a abrir otra puerta Pero sea bueno En algo No sea bueno En muchas cosas Y al fin No termina con nada Si usted es una persona Que es tremenda Cocinando Entonces ponga Un restaurante O sea Usted es bueno En eso Haga ese algo Usted es bueno En Digamos En hacer negocios Pero está trabajando Para alguien Empiece a poner Su propio negocio Créale a Dios Y empiece a hacer Esa cosa Que Dios le ha dado A usted Que usted haga Y déjeme decirle Dios lo va a bendecir Dios va a prosperar Todo lo que usted inicie Creyéndolo en Él Dios lo va a hacer Proverbios 22 Me encanta Este proverbio Dice Has visto Hombre Solícito En su trabajo Delante De los reyes Estará No estará Delantes De los de baja Condición ¿Has visto Hombre Solícito Alguien que es Bueno en algo Y se especializa En algo Hace años atrás Escuché una historia Que nunca se me olvidó Había Una pareja Que estaba Yendo A un concierto Cristiano Y antes de entrar Al concierto Había como unas Habían estado esperando Por dos o tres horas Antes de poder entrar Entonces La pareja Que estaban allí El muchacho Le dijo a la muchacha Le dijo Un día Yo voy a estar Allá Tocando Para el Señor Y la gente Va a estar haciendo Fila Para entrarme a ver Entonces dice Que la muchacha Lo miró Y se puso A reír Que broma Tan buena Esa La que está Diciendo Y él se quedó Mirándola Y a él Esto Lo tocó Mucho Tanto que Él Terminó Su relación Con ella Porque ella No creía En los sueños De él Y un día Él se volvió Famoso Y ha estado En la Casa Blanca Y hoy en día Es uno de los hombres Más famosos De la música hispana Pero una de las cosas Que él ha hecho Él ha sido Solícito Cuando la gente Le viene a él Y le dice Él se llama Marcos Wheat Para aquellos que Quieren saber Es Marcos Wheat Y la gente Viene y dice Marcos ¿Será que puedes Orar para que Dios me dé La unción tuya? Y él dice Sí, sí Yo voy a orar Para que Dios Te quite la pereza Porque Usted cree que Yo por orar Por usted Usted va a ser Como yo Yo he pasado Años y años Delante de un piano Siendo solícito En otras palabras Practicando De día y de noche Para poder lograr Y ser bueno En lo que yo soy bueno Y la gente quiere Que simplemente Oren por ellos Y que ellos sean buenos Espíritu de pereza Es por lo que Hay que orar La Biblia dice Que seamos solícitos Usted puede Tener talento Pero sin embargo Ese talento No es desarrollado Hasta que usted No lo practica Me gusta mucho La historia De Michael Jordan Era un hombre Todos lo conocen Tal vez uno De los mejores Basquetbolistas De la historia Él tenía mucho talento Mucho talento Pero saben Cuál era uno De los secretos De él Él era un hombre Solícito Él llegaba Dos horas Antes De la práctica Y se iba Dos horas Después De la práctica Saben Ese principio Que acabamos De leer En Proverbios Funciona No solamente Para los creyentes Sino para los No creyentes Y nosotros Queremos ser buenos En algo Sin hacer nada Pereza Entonces necesitamos Ser solícitos Usted le da Y le da Y le da Y le da Y le da Hasta que usted Sea el mejor En lo que usted Está haciendo Eso es lo que Dios Quiere que nosotros Seamos Hombres solícitos Y mujeres Solícitas Dice ¿Has visto Hombres solícitos En su trabajo Delante De los reyes Estará ¿Usted cree que Déle ese fuerte Aplauso al Señor ¿Usted cree que Van a llevar A la Casa Blanca Una persona Que diga Bueno Yo no sé Cantar Pero bueno Ahí le vamos No Lo van a sacar Pero si usted Es un hombre O una mujer Solícita Un profesional Que se esfuerza En tener La excelencia Para Dios Dice la palabra Que un día Delante De reyes Estarás Porque delante De reyes Solamente están Los mejores De los mejores De los mejores Y si el mundo Hace lo mejor Para el mundo Como nosotros No vamos a hacer La excelencia Para Dios A Dios Siempre se le da Lo mejor De la excelencia Porque Él es El Rey de Reyes Y Señor de Señores Nunca Nunca se le da Menos de eso Seamos Hombres y mujeres Solícitos En todo lo que hagamos Que la gente Diga en su trabajo Wow Ella es la mejor Él es el mejor Él es el mejor Ella es la mejor Díganme Ellos son los mejores La mejor gente Los mejores trabajadores Que yo tengo Son los de New Wine Revival Church Esos son los mejores Esos son los mejores Sea el mejor Y delante De reyes Tú estarás Pero es que yo no sé Cocinar Perdón Yo sé cocinar Solamente Un día usted Le va a cocinar A los reyes Y después de cocinar Le va a dar la palabra O sea Dios te va a abrir Puertas De manera en que Tú no te imaginas Lo que sea Que tú hagas Haz lo mejor Para Dios Entonces Eso es bien importante Especializarse Otro punto Neutralice Su temor Neutralice Su temor Le voy a enseñar Algo que para muchos Va a ser un poquito Controversial Pero bueno Lo tengo que decir ¿Usted recuerda La historia Donde Jesús Está junto Con Satanás Ustedes la saben Todos Así que no La tengo que decir Entonces Satanás Está tratando De tentar a Jesús Y Jesús Le empieza a decir Escrito está En cada una De esas tentaciones Dios Jesús le está diciendo Escrito está Siempre la gente Ha creído Que Dios O Jesús Le estaba diciendo A Satanás Escrito está Para que él se fuera Y eso no es verdad Porque cuando usted Analiza bien La palabra Se dará de cuenta Que esa no fue La razón Por la cual Jesús dijo eso ¿Quiere que le diga algo? Satanás sabe La palabra Mejor que usted Y que yo O sea que usted No le va a decir Nada a él Que él no sepa Entonces con que Usted le diga A él La palabra Eso no lo va a atemorizar Uy Me voy No Claro que no Entonces La gente cree Y siempre han creído Que la razón Por la cual Jesús dijo eso Era para que Satanás se fuera Escrito está Escrito está Y Satanás se fue Esa no fue la razón La razón Verdadera Por la cual Jesús estaba Diciendo eso Era para su propia Edificación Escúchenlo bien Hay una gran diferencia ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba siendo Tentado? Él era un hombre Como unicorriente Él podía haber caído Por eso Satanás Lo estaba tentando Para hacerlo caer Si él no pudiera Poder Si él no fuera Posible que Él cayera ¿Para qué Satanás lo va a tentar? Claro que había Posibilidades Que él cayera Él era un hombre Como usted Y como yo Él pudo haber caído Entonces Las palabras No eran para Satanás Las palabras Eran para él Porque la única Manera en que Satanás Lo va a dejar Usted libre O que lo va a dejar A usted quieto Es cuando Él ve Que él no puede Que usted haga Lo que él quiere Que usted haga Entonces Él se va Entonces cuando Jesús está diciendo Esas palabras Es para edificación Del mismo Escrito está Que no solo de pan Vivirá el hombre Él se está edificando A sí mismo Escrito está Que no solo de pan Vivirá el hombre Yo tengo hambre Yo tengo necesidad Pero yo sé Que mi edificación Viene del Padre Que está en los cielos Él se está edificando Satanás Satanás no lo puede Tentar Entonces se va A otra tentación Y no puede Porque Jesús Se está edificando Y se va A otra Y a otra Después de un tiempo Se da cuenta Que no puede ¿Por qué? No porque le dijo La palabra a Satanás Sino porque Satanás Pero porque Jesús estaba Edificando Y cuando usted Está fuerte En la palabra Nada ni nadie Lo va a hacer Usted mover de allí Pero cuando usted Está debilucho Y usted está ahí Todo temblenque Viene cualquier Tentación Y usted cayó Entonces usted ¿Cómo se edifica? A través de la palabra A través de la palabra Y la palabra Lo va haciendo Que usted se vuelva fuerte Y Satanás Lo va a tener que dejar Yo sé que esto Es controversial Pero es una verdad Yo se la enseño Yo se las enseño Usted verá Si la cree o no la cree Segunda de Reyes 4.34 Dice Después subió Y se extendió Esto es el Profeta Eliseo Después subió Y se tendió Sobre el niño Poniendo su boca Sobre su boca De él Y sus ojos Sobre sus ojos Y sus manos Sobre sus manos Así se extendió Sobre él Y el cuerpo Del niño Entró en calor En una ocasión Un niño Muere Mandan Mandan a llamar Al profeta Eliseo La historia Es un poquito Larga No puedo contarlo Usted la conoce Muchos de ustedes El punto Que yo quiero Que usted aprenda Es este Enfrente Sus temores Enfrente Sus temores La gente Le huye A lo que le teme Ay no es que le tengo miedo No es que no lo quiero ver Y le huyen A la gente Le huyen a todo Todo lo contrario A lo que usted Más le teme A eso es lo que usted Debe enfrentar A mí me gustan Los parques De diversión Todas esas cosas Pero ahí sí Hay un juego En particular Yo me monto En todos Pero hay uno Que me terroriza Y es uno De los más fáciles Es alto Pero es Simplemente Una sombrillita Sí, sí O sea Tú te sientas Te suben Y te bajan Y ese para mí Me terroriza Le tengo temor Yo me monto En el toro Me monto En todos Ninguno me da miedo Pero ese Yo no sé por qué Me terroriza Pero cuando yo voy Al parque Ese es el que yo quiero Porque yo quiero Confrontar mis temores O sea Yo no voy a dejar Que ese temor Me venza a mí Sino que yo voy A vencer ese temor Es cada vez Que tengo oportunidad Aunque me da miedo Voy y me monto Porque yo voy A enfrentar mis temores ¿Qué fue lo que hizo Este profeta? Mucha gente Le huye a la muerte ¿Ven a alguien O algo muerto? Uy, qué miedo Y se van por otro lado Está muerto Todo el mundo Le tiene miedo A la muerte O a lo que está muerto Pero qué fue Lo que hizo el profeta El profeta pudo orar Padre en el nombre De Jesús Que este niño Se ha resucitado Amén Y yo creo Que el poder de Dios Estaba en él Para que eso sucediera Inclusive cuando él murió Estaba muerto Tiraron un muerto Encima de él Y resucitó O sea que Claro que tenía el poder Pero sabe Qué hizo él Se postró Encima del niño Puso Sus ojos Sobre sus ojos Su boca Sobre su boca En otras palabras Confrontó La muerte Y proclamó Las palabras Y el niño Resucitó El poder De la vida Y de la muerte Está en tu boca ¿A qué le tienes Tu miedo? Confronta Tus temores No le corras A tus temores Gente Le corre al pasado Le corren Al pasado No quieren saber Nada Tienen miedo Del pasado Confronte Su pasado A ver ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Vaya Confróntelos Y se dará cuenta Que la victoria Es suya Que Dios Está con usted Que el que está Con usted Es más poderoso Que el que está Con ellos Así lo critiquen Así hablen mal De usted Así les saquen Los trapitos sucios No importa Confronte Sus temores Pero para atrás Ni para tomar impulso Ni para tomar impulso Se me está Se me está Acabando el tiempo Seguimos Maximice Su servicio Maximice Su servicio Maximize Su servicio Acuérdese De lo que Dios Ha hecho Acuérdese De lo que Dios Ha hecho De donde Dios Lo sacó a usted De donde Dios Lo sacó a usted Cuando usted Se empieza a acordar De donde Dios Lo sacó a usted Dice wow Tremendo Si Dios Hizo eso Conmigo Como no va A poder hacer esto Como no va A poder hacer Lo otro Claro que si Si Dios Lo hizo Conmigo allá Dios lo va a hacer Conmigo acá Cosas grandes Y mejores Van a venir Pero cuando usted Se olvida De donde Dios Lo sacó Usted no va a poder Entender hacia Donde Dios Lo quiere llevar Me está entendiendo Entonces acuérdese De donde Dios Lo sacó Recuérdese de eso Y eso le va a ayudar Para darle fe Y poder entrar Y hacer lo que Dios Quiere que usted haga 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 Lo que usted Sabe hacer Y va a encontrar Lo que Dios Quiere que usted Haga La gente dice Ay pastor Pero es que Yo no sé Qué hacer Yo estoy aquí En la iglesia Pero no sé Qué hacer ¿Qué le gusta A usted hacer? No pues A mí me gusta Enseñar Pues enseña A los niños Ah pastor Es que a mí Me gusta Servir Pues sea Ujera Ay pastor Pues que a mí Me gusta Cantar Pues cante Ay pero es que A mí me gusta Orar Pues interceda O sea ¿Qué es lo que Usted le gusta Haga eso? Y eso Le va a mostrar Y enseñar Qué es lo que Dios Quiere que usted haga Pero haga algo O sea No se quede Ahí sentado Dios quiere Que todos Seamos participantes Que seamos Parte de lo que Dios está haciendo Desde el más pequeño Hasta el más grande Dios no hace Excepción de personas Dios quiere Que todos Seamos Esos participantes Vea la mano De Dios Segundo punto Terrorice a su enemigo Terrorícelo Vaya siempre En la ofensiva Vaya en la ofensiva ¿Saben? Una de las cosas Que hizo Caleb Que por cuestión De lo que pasó No pudo entrar A la tierra prometida 45 años después Ahora Caleb Tiene 85 años ¿Usted cree que una persona De 85 años Quiere pelear? No Quiere relajarse Tomarse una piña colada Irse a vivir a Florida Un condominio Un apartamentico Vivir ya De social security Comprarse una casita En Colombia Una finquita Quiere vivir tranquilo Caleb A los 85 años Josué le pregunta ¿Cuál de las tierras ¿Cuál de las tierras Tú quieres? ¿Te provoca Florida? Hay un gran condominio Muy hermoso Muy lindo Tiene ahí su botecito Su yate Pesca Un club para la gente Ya de 60 70 para arriba Tiene un sitio Muy bonito ¿Te gustaría eso? ¿No? O te gustaría ir Para Utah Para ir a Esquiar Y disfrutar Del invierno ¿Sabe qué dijo Caleb? Dijo Yo quiero el monte Donde están los gigantes Los hijos Los hijos De los gigantes Ese quiero yo Un viejito De 85 años Todavía tenía Las energías Y las fuerzas De uno de 40 Dijo Deme en ese monte Donde están los gigantes ¿Qué lo fortaleció a él? ¿Qué lo mantuvo a él Con ese vigor? La esperanza De terminar Lo que un día Había empezado La esperanza De terminar Lo que un día Había empezado ¿Qué empezaste tú Que no has terminado? ¿Qué ya se te olvidó? ¿Sabes? Dios te está diciendo Recobra esas fuerzas Porque Dios te va a ayudar A poderlas terminar Y ese monte Que no pudiste conquistar Lo vas a conquistar ahora Pero lo vas a conquistar Lo vas a conquistar Deme en ese monte Dijo él Deme en ese monte Dios nunca hizo un milagro Sin primero haber una necesidad Primera Jamás Nunca Siempre hay una necesidad Para que entonces Dios pueda hacer ese milagro Quiero terminar con esto Y es muy importante Si usted no se acuerda De nada de lo que yo he enseñado Por lo menos acuérdese De estos próximos dos minutos Hubo dos grupos diferentes Unos que creyeron Y otros que no creyeron Unos que le tuvieron temor A las circunstancias Y a los gigantes Y otros que le tuvieron temor A Dios Los que le tuvieron temor A Dios Se demoraron un poquito Pero entraron A la tierra prometida Los que no Nunca entraron A la tierra prometida Ahora Usted podrá decir Pastor Esto está muy bonito Que bueno Muy inspirativa La charla que nos dio Pero yo tengo Mis problemas Mis circunstancias Y si usted Conociera mi vida Entendería De lo que yo le estoy Hablando Tal vez yo no Conozco su vida Pero yo si entiendo De lo que estoy Hablando Quiero que entienda Esto Hubieron diez Que no creyeron Y esos desanimaron Al resto del pueblo Y por culpa De ellos Murieron Tres millones De personas Por culpa De ellos Murieron Tres millones De personas Tres millones ¿Por culpa De quién? De los que no creyeron Cuando uno No cree No solamente Te afecta a ti Sino que afecta A las generaciones Por venir ¿Cuántos van a morir? Porque yo no Le he creído a Dios O porque tú No le has creído a Dios Seamos esa generación De Josué La generación Que dice Si se puede La generación Que le cree Que puedan entrar A la tierra prometida La generación Que ve Lo que los demás No ven Que ven Y le temen A Dios Que no ven Unas paredes Fortalecidas Sino que fortalecen Su fe Que no ven Gigantes Sino que ven Las promesas Que son gigantes Que no ven Problemas Sino oportunidades Que pueden ver La gloria de Dios Esa es la generación Que Dios quiere levantar Y está de ti Y de mí Que nosotros Tomemos esa decisión Que no sea Que por nosotros Mueran muchos Sino que sea Que por nosotros Conquisten muchos Que por causa Tuya Muchos Conozcan de Dios Y obtengan Las promesas Que Dios tiene Para ti Para ti Y para los demás Y que no Que por nuestra culpa Se perdieron muchos Murieron Tres millones Por causa De los que no creyeron Pero dos Si creyeron Y esos Si entraron Y conquistaron Esa es la nueva Generación Que Dios Está llamando Y yo creo En mi espíritu Que esa es la generación De New Wine De esta iglesia Que no es la generación Antigua Y no estoy hablando De edades Estoy hablando De espiritualidad Estoy hablando De hombres y mujeres De una generación De vino nuevo Que creen En las profecías De Dios Que creen En las promesas De Dios Que no se van A dejar Intimidar Por gigantes Por problemas O necesidades Sino que se van A fortalecer En la palabra De Dios Y que van A decir Claro que se puede Porque en Cristo Jesús Somos más Que vencedores Esa es la clase De generación Que Dios Está levantando Y esa es la generación Que va a entrar A la tierra prometida A la tierra Que fluye leche Y miel A la tierra Que va a ver Sus generaciones Que van Que van a ver Sus hijos Sus nietos Y bisnietos Profetizar Tener sueños Y visiones Que van a orar Por los enfermos Y los enfermos Se van a sanar Que va a ser una generación Que no se va a perder Que van a estar apasionados Por las cosas De Dios Que van a ir A las escuelas Y van a transformar Las escuelas Que van a ir A los moles Y van a predicar Allá en los moles Y usted los va a ver Vestidos tal y cual Como ellos se visten Así como Esos jóvenes Con sus tenis Sus jeans Y muchos Los criticarán Pero cuando los vean Sabrán quienes son Porque no es Lo que está por fuera Sino por lo que está Adentro Por lo que Dios Está haciendo Dentro de ellos No se preocupe Como su hijo Se vista Preocúpese Por lo que está Dentro de su hijo Porque eso es Lo que Dios Está viendo Es lo que Dios Está levantando Y yo sé Que esa es la generación Que Dios Está levantando ahora Esa generación Que está tomando Del vino nuevo Y no se van a Embriagar Con el vino Del mundo Ni con las drogas Del mundo Sino que van a ser Embriagados Con el poder Y la gloria De Dios Usted los va a ver Aquí borrachos Embriagados Del poder De la gloria De Dios Estoy profetizando Y otros Vendrán Y los verán Y dirán Yo quiero De lo que ellos Tienen Serán sus hijos Sus hijos Sus hijos Sus nietos Esa generación Que Dios Está levantando Hubo una generación Que no creyó Y se quedaron En el desierto Postrados Vieron la tierra Prometida Pero nunca Pudieron entrar Pero hubo Un remanente De dos hombres Caleb y Josué Una generación Diferente Ellos entraron Aunque eran Los ancianos Entraron La nueva generación Esa nueva generación Va a necesitar Ancianos Como usted y yo Que le podamos Demostrar El camino Que ellos Van a andar Y el sitio Donde ellos Van a estar O sea No estoy hablando De edades Estoy hablando De lo espiritual Aquí hay Ancianos Y ancianas Que van a entrar A esa nueva generación Que Dios Está levantando En el nombre De Jesús Levántese Póngase de pie Por favor Si los de la alabanza Pueden subir Por favor Aleluya Amén Hoy es un tiempo De regocijo De alegría Porque Dios Está haciendo Cosas grandes Y poderosas No solamente Con nosotros Sino En nosotros Y a través De nosotros Y en nuestros hijos Y yo sé Y yo sé Que lo que Les hablé Hace unos minutos Era una profecía Que Dios Simplemente Me daba Y a medida Que yo hablaba Sabía que esa palabra Se iba sembrando Y yo sé Que esa palabra Ya se sembró No solamente Aquí en la iglesia Sino allá En los que nos Están viendo Por el internet Por los medios De comunicación Sus hijos Sus nietos Y bisnietos Son esa nueva Generación Que Dios Está levantando Será como Ninguna otra Generación Vendrán De otros Países Vendrán De otros Continentes Y sus hijos Irán a esos Lugares Y llevarán El fuego Del poder De la gloria De Dios Hace muchos Años atrás Aún antes Que la iglesia New Wine Existiera Dios me había Mostrado Una iglesia Grande Enorme De miles Y miles Pero lo que Siempre he visto Es que hay Muchos jóvenes Muchos jóvenes Quiere decir Que nosotros Los viejitos Nos tenemos Que salir No Quiere decir Que todo continúa Porque ellos Son el futuro Ellos son Ese futuro Si no hay jóvenes No hay futuro Todo se acaba Entonces se necesita Ver jóvenes Para que pueda Haber futuro Para que la historia Continúe La historia No se termina Y no se acaba Aquí La historia Continúa Con nuestros hijos Nietos Y bisnietos Y esa es una promesa Para todos Y cada uno De ustedes Y aunque usted diga Pero mi hijo Mi hija No está aquí Pero va a estar aquí Van a estar aquí No solamente Sus hijos Sino sus nietos Y bisnietos Así que Téngalo Vamos a dar Una última Alabanza Y quiero que se sienta Con alegría Con júbilo De saltar De brincar De aplaudir Porque nosotros Servimos a un Dios Vivo En el único Deporte Donde todo el mundo Tiene que estar Es en el golf ¿Ustedes han visto? Es el único deporte Pero en el fútbol El soccer El tenis Cualquier otro deporte La gente Aplaude Grita Se involucra ¿Por qué? Porque ellos Les gusta Lo que están viendo Se entusiasma Con lo que están viendo Así mismo Nosotros lo hacemos Para el Señor Así que Siéntase libre De aplaudir De salir De glorificar El precioso nombre Del Señor Porque Él es el Rey De Reyes Y Señor De Señores Amén Que bendición Esta mañana Poderlos ver A todos y cada uno De ustedes Y poder hablar Con ustedes A través de los medios De comunicación Primeramente que todo Exhortándoles A no darse por vencidos A no dejar Que los temores El miedo El que dirán El pasado El no tener los recursos El entendimiento Todas esas cosas Puedan de una forma O otra Parar lo que Dios Quiera hacer en tu vida Sino que sea Todo lo contrario Las promesas Los sueños Las visiones Las palabras proféticas Que han sido dadas Sobre tu vida Que sean Esa El temor Que te Que te lleve A creerle Y a creer más en Dios En lo que Dios Quiera hacer en tu vida Que no sea lo contrario El mundo Las circunstancias Las cosas Los problemas Las dificultades Que eso sea el temor De tu vida Los espías Tuvieron temor Y porque tuvieron temor Le creyeron más Al mundo Y a Egipto Y a las cosas de Egipto Que las cosas de Dios Pero nosotros Los hombres Las mujeres Del reino de Dios Nuestro temor Está en Jehová Y cuando nosotros Tememos a Jehová Que es el principio De la sabiduría Somos sabios Para tomar las decisiones Correctas Así que quiero En esta mañana En esta hora A ayudarte Y sobre todo A darte esa palabra De ánimo De que Dios te habla Que Dios quiere Que tu continúes Que no te des por vencido Tal vez tu ahorita mismo Estas a punto De darte por vencido A punto de tirar la toalla No lo hagas Dios está contigo Tu estabas esperando Escuchar esa palabra Esperando escuchar Una confirmación Hoy la estás recibiendo Yo estoy contigo Y lo que empezaste Hace 40 años atrás 45 años atrás 40 semanas 40 meses 40 días Lo vas a terminar Porque lo que Dios empieza Dios lo termina Cuando tú tienes fe Y tú le crees a Dios Así que nunca es demasiado tarde No lo fue para Josué Ni tampoco lo va a ser para ti No permitas que tu pasado Defina tu futuro Ni que mucho menos El temor Sea parte del futuro Que Dios tiene para ti Sino que tu temor Va a ser en la sabiduría Del temor a Jehová Y vas a lograr El propósito Y el destino Que Dios tiene para tu vida Que Dios te bendiga Te siga llenando De sabiduría De tu poder Y sobre todo De su gloria Bendiciones Y nos vemos La próxima semana Amén ¡Gracias!